alrededor del cinturón de fuego solo espero que los demás estén bien que maravilla que es este lugar esto no está funcionando no quiero seguir hablando de mis problemas pero mi piel está muy seca realmente muy seca que tal un poco de agua de coco eso está mucho mejor son ellos papá y esto no es hermos son los amigos de Kosi, ¿verdad? claro que sí y ¿quiénes son ustedes? somos cantejos logoteños soy Cloth ella es Clothette y ellos nuestros pequeños Clem, Clive y Clarence pero nuestros amigos nos llaman los hijos ayudaste a mi pequeño Clarence y ahora nos gustaría ayudarte en momentos como este tenemos que ayudarnos unos a otros ¿están todos listos? listos rompan esos cocos sigan así por favor tenemos que movernos rápido lección 77 ingeniería de emergencia cuando se trata de ingeniería sobre la marcha Perita tiene un dicho oh, cierto a veces solo tienes que trabajar con lo que tienes mmm cocos mmm cocos Dashi, este no es un momento para bocadillos ¿cómo vamos a mover a la ballena? escondea esos cocos es como dice Perita a veces tienes que trabajar con lo que tienes ah y ahora mismo tenemos cocos pero ¿cómo? ah oh 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 eso es si ponemos cocos debajo de la ballena podemos usarlos como rodillos para remolcarte al agua tengo que decir que me gusta mucho mucho ese plan y a nosotros permítanos darles una pizza ay ahí viene la lava oh no aquí vamos funciona eso va a cosquillas gracias cantejos cocoteros se que ya te habrás dado cuenta pero me estoy quedando sin rodillos de coco no hay problema sigue aquí Kriata no sé cuánto tiempo más pueda seguir Kriata atrapa voy debajo Kriata y se sigan trabajando si Kriata me voy a ir a mi familia que gran idea Kriata deberías estar con tu familia ah cuál es el problema después de todo en momentos como este todos tenemos que ayudarnos Kriata ee o he o ah o o o ¡Casi llegamos! ¡Lo hicimos! ¡A bucear! ¿Y Cloud? ¿Los te dejas tocoteas si puede caminar? Disculpa, pero... Tal vez pueda... ¡Es muy fuertes! ¿Cómo dijiste? ¡Soy muy fuertes! ¡Unos a otros, ¿verdad? ¡Salta a mi cola! ¡Ah! ¡Allá voy! ¿Pachinas me manda? En mi familia ¿Cuál es? ¿Dónde está tu familia? ¡Allá! ¡En esos árboles! ¿Dónde es seguro? Así es. Tenemos que ir ese gal arriba abajo. ¿Ariba abajo? Sí, claro. Entonces atrae a su cola. ¡Wow! ¡Gracias, amigos! ¡Adiós, cangrejos cocoteros! ¡Gracias por ayudarnos aquí! ¡Ya mismo! ¡Quierta! ¡Sube! ¡Ah! ¡Bueno, vamos! ¡Gracias! ¡Lamento arruinar la celebración! ¡Miren! ¡Los volcanes están haciendo en unción a la vez! Medusas saltadinas es una reacción en cadena Suspíquenme, mi hermana se va a estar bien acá, mi hermana